Bueno, para hacerle la espada vamos a necesitar un palito de estos de helado La pasta de modelar o porcelana fría, lo que tengáis Cuerda, una cuerda así de esta de algodón O hilo, lo que tengáis que sea gordito Luego para hacerle la funda vamos a usar, yo voy a usar lo mismo que usado para las botas Que es como camuza, para hacerle lo que es la funda de la espada Y pinturas en amarillo, en gris y en plata Si no tenéis plata, pues gris, sin problema Entonces lo primero que tenemos que hacer es, cogemos el palito ¿Veis? He señalado aquí a 4 centímetros He señalado que es donde va a ir, digamos lo que es el manco Y esta sería la hoja de la espada A esto le vamos a hacer un corte de esta forma Así y así Para hacerle la puntita de la espada Eso vamos a cortarle Esto se puede cortar con tijera Se corta bien con tijera Pero si no, con un alicate Esto para que no arañe Le damos una lijita Para que tengamos bien lijadito Y esto lo vamos a dejar de momento Y vamos a coger la pasta O la porcelana fría que voy a usar Vamos a coger un trozo Y esto ahora vamos a hacerle lo que es el mango A partir de aquí Entonces vamos a hacer una bolita Vamos a aplastarla Como hicimos la otra vez Con la palma Aplastamos un poco Queda plano Pero esto vamos a ir haciendo como si fuese Así Y luego vamos a ir aplanando Como si estuviésemos haciendo un sombrerito Como si estuviéramos haciendo un sombrerito Aquí aplanamos la puntita Y esto que es lo que vamos a meter ahí Vamos a hacerle un hueco Con la misma tejera Una vez que tenemos hecho esto Esto lo vamos a dejar un momentito Tenemos la formita así hecha En esta parte del palillo Tenemos que señalar hasta donde va a llegar El mango Pero aquí más o menos A esta altura Este trozo Esto y esto Lo vamos a cortar Con un cúter o con tijera o algo Vamos a cortarlo Un poquito a poco Para que no se raje El No se vaya a romper el palillo Tenemos el Con el cúter Vamos a ir Cortando aquí un poquito Mejor ir poquito a poco Vamos cortando un poco aquí Y luego vamos cortando El largo hasta aquí Este trozo De aquí hay que quitarlo Y este trozo también Para dejar como si fuese un manguito Hasta que se caiga El trocito este de madera Este trocito De madera Y este de aquí De este lado Igual Una vez que ya está Tiene lo que es el mango Que ya va cogiendo formita La espada Ahora sí que vamos a ponerle Pegamento aquí Y vamos a pegar Esta parte Hasta la señal Y ahí sí que vamos a pegar Mira con el mismo palito Este Que nos ha sobrado Vamos a ponerle Vale Tenemos Lo que es el manguito Y ahora sí Que vamos a coger Ponemos pegamento Vamos a dejar Como un trocito Así Un poquito más de medio centímetro Sin poner Sin poner la Sin poner la cinta O sea El cordón Va a llegar hasta ahí Esto lo vamos a poner aquí Vamos a pegarlo ahí Sujetamos Para que no se mueva Y aquí vamos a empezar A liarlo Hacia abajo Cogiendo Este que hemos agarrado Vamos ahí Dándolo vueltas Volvemos Hacia arriba Otra vez Vale Así Y esto aquí Simplemente Vamos a pegar ahí Y cortamos El sobrante Esto que sobra Y esto lo vamos a pegar ahí Que quede el manguito Con la cuerda liado Si queréis Podéis ponerle pegamento También alrededor Pero que quede eso ahí Así pegado Para hacerle La parte de arriba Y una Como una bolita Vamos a usar Tener a mano Un capuchón De un Rotulador ¿Vale? Para hacerle la bolita O cualquier cosita Que venga así redondita Entonces vamos a hacer una bola Más o menos Así como de Un centímetro y medio También Esta no importa Que esté Plana por aquí ¿Vale? Entonces en el centro Le vamos a hacer así Mientras que aplanamos Le vamos a hacer Como una bolita así Voy a señalarlo un poquito más ¿Veis? Así Y ahora esta parte de aquí Es la que vamos a meter aquí Entonces vamos a hacerle Un bocadito primero Para que sea más fácil Luego le podemos hacer Otra vez bien El hueco Lo metemos ahí Le damos un poquito De forma Y otra vez si queréis Le podemos señalar Si nos ha quedado mal Y así tendríamos La espada Y naturalmente Tenemos que esperar Que todo esto seque Que seque bien Lo dejamos como un día Que seque Antes de empezar a pintar ¿Vale? Lo ponéis Así Enclavada Encima de algo Para que no se aplaste La parte de aquí Eso no importa Porque esto va aplastado Pero así lo ponéis Así de pie Vamos a esperar Que se seque Y luego la pintamos Se ha quedado Una vez que se ha terminado De secar Está más pequeñita Ahora lo primero Que vamos a hacer Como esto lo que se seca antes Vamos a pintar Lo que es la hoja De la espada En color plata Si no tenéis color plata Lo podéis pintar De color grino Yo voy a pintar Yo voy a pintar De plata Lo que es la hoja Y de gris Voy a pintar La parte que está De porcelana Menos esto redondito Que esto redondito Va en color azul Y luego Lo que es de la La cuerda Hay que pintarla En amarillo Entonces voy a empezar Pintando Lo que es la hoja La hoja De la espada Si hace falta Darle Más pintura Más mano Pues le da más mano Pero que quede ahí Bien brillante Mira cómo está quedando De brillante Voy a seguir pintando Y ya os enseño Luego Cómo queda Bueno Mirad cómo ha quedado ¿Veis? He pintado La cuerda de amarillo Esto que lo he pintado De color de plata Para que brille En gris He pintado Lo que es la parte De aquí Del puño Y la bolita de aquí Y esto que lo he pintado De azul Pero ¿Veis que brilla? Es porque luego Una vez que lo he pintado De azul Le he puesto Esmarte de este De purpurina Una purpurina Muy muy finita Para que parezca Como si fuese Una piedra preciosa Tiene el brillito Esa Como si fuese Una piedra preciosa Y ahora le vamos a hacer Lo que es la funda Bueno Para hacerle la funda Vamos a coger De la misma tela Que vayamos Hemos hecho Las botitas Esfietro O gambunza Un trozo Que sea De 3 centímetros Y medio Por 8 ¿Vale? Y luego otra Que tenga Del largo De igual Porque luego Vamos a cortar Trozos que nos sirvan Entonces más o menos Corten unos 20 centímetros Por 1 Que esto va a ser El asa Digamos Donde va a enganchar Para hacer esto Claro Como aquí nos va a complicar La vida hacerlo Pues cogemos Otro trozo De otro Que tengamos igual Y vamos a hacer Lo siguiente Lo ponemos así Y vamos a doblar Este para acá Y este para acá De esta forma ¿Veis? Va Este aquí doblado Y este encima No lo vamos a poner Muy apretado Que veamos Que puede salir bien Y vamos a pegarlo No al palo Sino esto A este de aquí Lo vamos a ir pegando así A todo lo largo Vamos a poner Un poquito de pegamento Y este lo vamos a pegar ahí Sin apretar O sea Que no esté muy justo Que se pueda sacar bien En el palito Vamos a pegar Todo lo largo ¿Vale? ¿Veis que esto Sale bien? Ahora una vez que está Esto pegado A la parte de la punta Vamos a cortarla En pico Para darle La formita Igual que la espada Y vamos a pegarlo Que ahí se ve que no está pegado Vamos a pegar un poco Ahí Ahí se queda Esta sería así Es una funda muy sencilla Sé que la espada La espada del Tungling Porque este El que yo he cogido Es el Tungling Porque es el más sencillito Que hay La espada no es así La espada lleva como Es azul Así como Unas alas en azul Pero esta Esta también la lleva Link Y es mucho más sencilla Para hacerla Entonces No quería que os complique Mucho la vida Ya veis Entra aquí perfectamente Y ahora vamos a ponerle Lo que es el asa El asa Se lo vamos a poner Primero Esta Va a venir aquí Porque quiero Vamos a mover Como yo quiero que esto Vaya aquí Esto le va a venir Para acá Entonces quiero que salga De aquí Vamos a quitar la espada Que no se vaya a partir Y vamos a hacer lo siguiente Aquí Vamos a pegar este Así La tirita ¿Vale? Ponemos aquí Y pegamos este ¿Vale? Que quede así Y ahora Vamos a ponérselo a la muñeca Y vamos a ver Cuánta cinta Tenemos que cortar Entonces esto viene aquí Pasamosla Esto por aquí Y vemos Mira pues va a llegar Justito No te vayas Creo que va Muy Va a sobrar mucho Que va a quedar Con 20 centímetros Que es lo que yo he cogido Le va bien Y ya luego la espada La llevará ahí Y esto se lo vamos a poner De esta forma Pegado Así Para que esto quede Así recto Se lo puede poner Un poquito más para arriba Un tipo así Entonces ahí Vamos a ponerle Pegamento Ahí Y vamos a ponerle Esto Ahí Y vamos a ponerle ¿Veis cómo queda? Y ahora cuando le pongamos La espada Ahí Pues ya va a ir Con su espada Ahí colando Pues se le ha caído Se le ha caído El escudo Y ahí tenemos Así Vamos a retirar Cosa ¿Veis? Quedaría Así el escudo Esto le queda aquí Así colgado Y lleva detrás Su espada Y así queda El lin ya terminado Luego ya se va a ir Poniendo el pelito Se le pone Ahí peinadito así Ponemos ahí Para que se vea Una fotito Y así como queda El lin ya terminado Y nada Esto es todo Espero que os haya gustado Y bueno A lo mejor Algunos personajes Más así Entonces ya veremos Y pues nada Nos vemos en el próximo tutorial Un beso Chao Chau